Desde épocas prehispánicas, el mar y la madera fueron conjugados hábilmente por los chilotes. Así nació entre los múltiples oficios locales, por ejemplo el carpintero de Rivera. La tradición de construir embarcaciones a pulso y doblando maderas nativas aún se mantiene viva gracias a un grupo de aventureros que componen el Club Náutico de Ancud, iniciativa que busca recuperar esta tradición insular que en la última mitad de siglo ha visto una disminución, poniéndose en peligro de extinción la preservación de estos imponentes barcos a vela denominados chalupas. Parte del trabajo que estamos haciendo tanto con este proyecto del Club Náutico de Ancud, a través de la chalupa Queté-Queté, junto con las otras iniciativas que existen en la provincia y en otras partes de la región que dan cuenta de recuperarlas. Por ejemplo, las lanchas veleras chilotas clásicas, que ya son embarcaciones un poco mayores, de 8, 9, 10 metros, tienen que ver justamente con el rescate de una tradición marítima y una tradición náutica que desde los últimos 50 años ha ido declinando, producto de las nuevas tecnologías, la red caminera que tenemos hoy día, que el transporte terrestre es principalmente marítimo, pero que otrora fueron el principal medio de conectividad de toda la isla grande de Chiloé, el archipiélago, las pequeñas islas con las grandes ciudades. Bien se sabe que en la isla de Chiloé el transporte más usado son los barcos y botes, mediante los cuales pueden unir a las islas entre sí. También es el vehículo indispensable para la pesca, actividad principal en el archipiélago. En ellos se guarda el recuerdo de un modo de vida, los carpinteros de Rivera, una labor traspasada de generación en generación, siendo una de las expresiones materiales más concisas de la estrecha relación entre las nobles maderas y el mar, que sustenta a la cultura chilota. Hay todo un cuento, una historia, una cultura marítima que existe en torno a esto, tanto desde el uso de las maderas nativas, de los bosques, que son muy nobles para la construcción de Rivera, el mismo oficio de la carpintería de Rivera, que hoy día cada vez es menos lo que se usa en las embarcaciones de madera, menos disponibles los recursos, digamos las materias primas, y sabemos muchos que creemos que esto es algo que no puede perderse en el tiempo, que es parte de nuestra identidad chilota. Esta necesaria apuesta pasa por la creación de instancias e iniciativas que permitan conservar esta cultura marítima mediante el conocimiento y competitividad. Transmitir aprendizajes a niños y jóvenes, así como una importante oferta de turismo náutico, son parte de una osada apuesta que pretende reflotar la navegación tradicional isleña. Y por lo mismo es que tratamos de, de alguna manera, irnos conociendo, irnos agrupando, ir generando instancias en que esto se dé a conocer a la comunidad, tanto a través de programas formativos, que esto lo aprendan los niños y jóvenes, que hoy día ya no tenemos navegantes a vela, gente joven que navega a vela, somos muy pocos, sobre todo con lo que es la tradición o la tecnología chilota, que era muy de conocer, navegar a estima, como se llama, conocer las costas, ser más vaqueano del mar que ser un, digamos, un gran navegante técnico, por así decirlo. Y, asimismo, con otras iniciativas como algunas que tienen que ver con el rubro del turismo, hacer paseos náuticos patrimoniales a través de ofrecerle a nuestros visitantes navegaciones en lanchas tradicionales chilotas y también con eventos. Una evocación del tiempo que aún permanece intacto en la memoria de los más nostálgicos. Una invitación a traer al presente esa vivencia del binomio mar-tierra, que ha sido parte del quehacer de los habitantes de la isla grande. Dichos elementos se combinarán en una travesía marítima protagonizada por veleros patrimoniales, que se desarrollará desde este jueves, partiendo desde la localidad de San Juan, comuna de Dalcaue, donde zarpará cerca de una docena de embarcaciones provenientes de distintos puntos de la zona sur del país, en la denominada Ruta del Caleuche, que tendrá como destino el puerto de Castro. Esta fiesta es organizada por la cofradía del navegante chilote. Próximamente tenemos durante la primera quincena de febrero el gran evento que tenemos a nivel provincial y regional de reunión de todo este patrimonio marítimo que se llama la Ruta del Caleuche. Este año va a ser la cuarta versión de la Ruta del Caleuche. Básicamente es una iniciativa que pretende congregar algunas de las embarcaciones tradicionales, tanto las chalupas, los chalupones y las lanchas veleras chilotas, que tienen la disponibilidad de hacer un recorrido por los mar interiores de la provincia y mostrarle esto a la comunidad. O sea, que la comunidad pueda participar de estas navegaciones, pueda acompañarnos en parte del recorrido. Y nosotros también como navegantes chilotes poder tener una instancia de camaradería, poder compartir nuestras experiencias, los conocimientos, y que esto sea una manera de difundir lo que estamos tratando de conservar, digamos, como parte de nuestras tradiciones. La relevancia de las mujeres en la historia de Chiloé se materializa en diversas manifestaciones del quehacer diario. Sin embargo, los últimos años del circuito marino apenas han trascendido sus historias. Pero sabemos que ellas también hicieron las Américas y el Nuevo Mundo no solo fue cosa de hombres. Adriana es el vivo ejemplo de esto. Una mujer que desde hace años ha dedicado parte de su vida a la navegación, siendo la patrona de la QTQT, rompiendo los esquemas sociales que alguna vez clasificaron a este oficio como algo exclusivo de los hombres. Se sabe mucho más de los hombres en la navegación, lo que no quiere decir que las mujeres no hayan navegado y que no naveguen. Entonces creo que en el fondo es una invitación, una invitación a todos nosotros, en general, hombres, niños y mujeres, a volver al mar porque siempre fue así. O sea, probablemente en el resto de las pequeñas islas se notaba más en que las familias completas salían a la mar y muchas veces les tocaba a la mujer navegar en algunas oportunidades solas también. Los pescadores saben de eso, los pescadores que transitan y que se mueven por todo el archipiélago muchas veces hablan de eso, pero ha sido una parte de la historia que está principalmente transmitida de manera oral más que escrita y que tal vez ha hecho que se vaya perdiendo un poco el vínculo de nosotras las mujeres con el mar. Pero yo creo que aún está vivo, que no hace muchos años que nosotros éramos todos, o buena parte de los chilotes éramos navegantes y que debería seguir siendo así, somos parte de este archipiélago, por lo tanto sería triste perder ese vínculo y ese entendimiento del maritorio. La navegación a vela en lancha chilota tradicional alcanzó durante la primera mitad del siglo XX un amplio territorio de los mares y canales de la Patagonia chilena. Golfo de Ancud, Golfo de Corcovado y canales del archipiélago de los Chonos eran navegados por los chilotes en estas embarcaciones. Las chalupas se usaban en los tiempos de la explotación del lobo marino y las espaciosas lanchas cordilleranas para transportar a Lerces. Una práctica que se niega a desaparecer en este chiloé moderno de la mano de jóvenes navegantes que pretenden mantener viva una de las tradiciones más propias en esta parte del mundo.